Hola queridísima y hermosa gente del internet. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén bien. Porque hoy vamos a ponerle un poco de orden a las cosas. Y cuando digo orden, literalmente digo orden. Porque hoy vamos a aprender a cómo ordenar de manera dinámica, y no dinámica, pero principalmente dinámica, los resultados de una búsqueda, o de un grupo de repetición, o de lo que ustedes quieran, hasta de su cuerpo, de su vida. Hoy vamos a ordenar todo. Bueno, la última parte quizás no. Si alguien sí quiere ordenar sus cosas, aquí les podríamos ayudar. Pero bueno, bienvenidos a un capítulo más de Bubble y de desarrollo web sin código. Si no saben qué es Bubble, inscríbanse al canal, suscríbanse, vean los videos de introducción, indaguen un poquito más, porque este video no es avanzado, es intermedio. Es para gente que ya conoce los elementos, sea un poquito de Bubble, pero quiere aprender mucho más. Y eso es lo que hacemos en este canal, así que suscríbanse si quieren aprender sobre Bubble y otras aplicaciones web sin necesidad de saber código. Sin más, increíble introducción, comencemos. Entonces, vamos a aprender a ordenar estos productos que parecen o no parecen ordenados, no lo sé, pero vamos a ordenarlos. Ahorita no podemos ordenarlos, pero para esto nos vamos al editor. Tenemos nuestro título de la clase de hoy. Ustedes pueden poner el título que se les antoje. Tenemos un repeating group con productos. Hacemos una búsqueda de productos. Simplemente le puse una limitante de publicado. Sí, pueden quitársela si no les parece. Yo se la voy a dejar, porque tengo otros productos que no están completos y no están publicados, pero no pasa nada. Entonces, mientras ustedes dormían o hacían otras cosas, yo me di a la tarea de crear un data type de productos con diferentes campos, como categoría, envío a domicilio, fecha límite, imágenes, nombre, precio, promoción, publicado, entre otras cosas. Y me di a la grandísima tarea e indagación de crear estos productos con categorías, sus categorías, si tienen envío o no a domicilio, la fecha es límite, si es que tienen una promoción, imágenes, etcétera. Muchas cosas. Precios, con todo lo que les mostré aquí. Pero lo importante va a ser ordenar estos productos por estos tipos de categorías, como precios, por nombre, por fecha, etcétera. Entonces, para eso simplemente nos vamos a nuestro grupo de repetición y les ponemos Search Productos y hasta abajo viene la palabra Search By, que es ordenar por, y aquí podemos escoger si lo queremos ordenar por precio y si lo queremos de mayor a menor. Descending, Yes. Si le ponemos Yes, es que es de mayor a menor. Entonces, si lo ordenamos, podemos ver que hasta arriba aparece nuestro producto más caro, porque este es el precio. 300, 200, 150, 79, 35. Si están empatados van a aparecer al mismo nivel. Y aquí, cuando aparecen al mismo nivel, podemos poner un desempate por fecha de creación, Creative Date. Podemos poner cuántas categorías de desempate, por así decirlo, cuando cumplen con la misma categoría, se va a la segunda, si están igual en la segunda, se van a la tercera, etcétera. Y, bueno, aquí vamos a borrar estos, nada más. Entonces, podemos ponerlo por fecha de creación, por lo que ustedes quieran, por envío a domicilio. Esta es la manera no dinámica de hacerlo, que a veces no es necesario hacerlo dinámico, pero para este grandioso curso, lo vamos a hacer dinámico. También lo podemos ordenar sin orden. Está un poco... Pues no es que esté raro, porque en realidad, si no le ponemos nada, podemos no ordenarlos, no los va a ordenar. Aunque todo parece no tener orden, siempre hay un orden en el fondo. Qué profundo, ¿no? Pero el orden que siempre nos da predeterminadamente es el en fecha de creación. Entonces, si lo dejamos en blanco, es como si le pusiéramos Creation Date y le pusiéramos No, porque nos va a poner del más viejo al más nuevo. Pero lo podemos poner random. Si queremos que sea aleatorio, lo ponemos random y listo. Pero bueno, para hacerlo dinámico, es decir, que el usuario que esté interactuando con la plataforma puede decidir cómo ordenarlo, simplemente ponemos Change Which Field, que es se puede cambiar el campo. Y para esto, vamos a tenerle que poner un campo dinámico, Dynamic Field Name, y estos names, vamos a hacerlo por un dropdown, que este dropdown yo lo creé aquí. Ahorita está vacío, simplemente hice Ordenar Por, y creé otro con estos dos símbolos de Mayor Que y Menor Que, para hacerlo de Mayor a Menor, es decir, Descendiente y Ascendiente. Entonces, son estos dos campos, y lo que vamos a hacer, como pueden ver, este se llama Dropdown Ordenar Por, y este se llama Dropdown Símbolos. Entonces, nos vamos aquí, Repeating Group, aquí tenemos Dynamic Field Name, ¿cómo se va a llamar el campo dinámico? Simplemente buscamos nuestro Dropdown, Dropdown Ordenar Por, Value, listo. Queremos que sea descendiente, lo podríamos dejar fijo, pero queremos que también sea dinámico. ¡Wow! Muchísimo dinamismo en este proyecto. Dropdown Símbolos, Value. Ah, perdón, no es Value, porque, en realidad, que sea menor o mayor que, no nos dice nada. Y aquí no está pidiendo un Yes or No, un Sí o No, es un Boolean. Entonces, queremos saber si este Dropdown es mayor o menor, de mayor a menor. Entonces, si es de mayor, de grande a chico, vamos a hacer que sea descendiente. Entonces, esto nos va a dar un resultado Yes, que va a ser Descending. Si no es este símbolo, va a ser un No, entonces va a ser ascendiente. Muy bien, entonces, lo ordenamos, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que aún no tenemos opciones para ordenarlo. Entonces, simplemente está de mayor a menor. Este sí va a funcionar, o tampoco, porque no tenemos cómo ordenarlo, más bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este grupo de opciones, ponerle Precio, si lo queremos ordenar, por Precio, por Cantidad, y por lo que queramos. Lo probamos, y veamos. Si lo ordenamos por Precio, no los va a ordenar por Precio, de mayor a menor, 300, 200, 150, si lo cambiamos, de 20, 22, 23, de menor a mayor. Si le ponemos cantidad, ¿qué pasó? No, no hay resultados, y nos da un error. Vamos a ver qué es. The dynamic sort field cantidad is not recognized as a field type on the type productos. Traducción, no tenemos ningún campo que se llame cantidad, y tampoco tenemos ningún campo que se llame por lo que queramos. Es decir, solo podemos ordenar los campos por, solo podemos ordenar los productos por campos con nombres que tengamos. Y esto nos lleva a ver nuestro data de productos. solamente vamos a poder ordenar nuestros productos por categoría, si tienen o no envío domicilio, por fecha límite, por imágenes, aunque en realidad esto no se va a poder ordenar porque no nos da ningún orden, por nombre, por precio, etc. Cuando hablamos de números, nos los va a ordenar, es el más obvio, el más evidente, si le ponemos de mayor a menor, del número más grande al más chico. Si son textos, lo hace alfabéticamente. La A, siendo la letra más chica, la Z, siendo la letra más grande. Y eso es igual con cualquier tipo de texto. Si son números, es eso. Y si son fechas, de la más vieja a la más nueva, cuando hablamos de menor a mayor. Cuando hablamos de mayor a menor, de la más reciente o más en el futuro a la más en el pasado. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Los podemos ordenar por categoría. Vamos a agregar ese orden. Vamos a borrar los que no nos sirven, como estos dos. Categoría. Tenemos que tener la misma ortografía, si le ponemos acento. Tenemos que checar que aquí tenga acento. Categoría. Muy bien. Porque si tenemos un error de ortografía o un carácter distinto, lo que sea, hasta un espacio, nos va a marcar un error. Categoría. ¿Qué otro teníamos? Se me olvidó. Buena memoria. Nombre. Está fácil esa. Por nombre. ¿Qué más? Por publicado, ¿no? Todos están publicados. Precio en promoción. No todos tienen, pero vamos a ponerlo a ver qué pasa. Precio en promoción. Lo copiamos y lo pegamos. Y les voy a enseñar uno más que es created date. Este nos lo da directamente bubble. Lo bueno o malo, como lo quieran ver, es que está en inglés. Y esto no se puede cambiar. Entonces, habría que crear un campo nuevo que se llame fecha de creación para filtrarlos o ordenarlos o ordenarlos por fecha de creación. Si no, simplemente ponemos created date y no tenemos problema. Y listo. Como vemos, ya se están ordenando. Categoría. Nos marcó un error. Categoría. ¿Por qué nos marca? Porque nos dice que esta categoría no puede ser usada para un tipo de ordenamiento. ¿Y por qué pasa esto? Lo podemos ver simplemente por la razón que categoría es una lista de textos. En realidad no es un texto en sí como el nombre, sino es una lista de textos y bubble no nos permite ordenar por una lista porque se hace bolas. Porque en realidad una lista está desordenada y es un campo que tiene otro campo y se vuelve muy complicado. Entonces, esto es una función muy buena y nos permite con campos que solo que no sean listos que sean textos que sean fechas y que sean números. Y eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos más adelante en diferentes capítulos y espero que le hayan puesto un poco de orden a su trabajo y ojalá a su vida. Y si no, no pasa nada. Nos estamos viendo por aquí. y si no, no pasa nada.